Mi nombre es Blanca Garelli, soy CEO de Babymico SL, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí hoy, gracias a FeloFunders que están haciendo un trabajo maravilloso, soy consciente de ello, y además hace falta apoyo como el suyo a emprendedores como nosotros. Contaros un poco quiénes somos, de dónde venimos, pero sobre todo quiero centrarme en nuestra línea de mayor éxito, que es nuestro diseño y fabricación de carritos y sillas de paseo de bebé bajo la marca Rockin' Baby. Rockin' Baby, la idea de por qué ha nacido, que empezamos con ella en 2015, os traigo la última muestra antes de la fabricación en masa de nuestra silla de paseo Pocket, que es la más vendida durante este año, la lanzamos el año pasado, en el mes de agosto, es la creación de productos de bebé, sabiendo qué quieren los padres, preguntando a los padres qué quieren, cómo lo quieren y cuánto estarían dispuestos a pagar por ello, trasladarlo hasta la fábrica y volver a llevarlo hasta el cliente final, con el objetivo de lanzar productos como este, que pesa solo 5 kilos, que la puedes plegar y te ocupa casi como un bolso, que la puedes llevar como maleta de mano en los aviones sin tener que fracturarla, con lo cual puedes hacer todas las escalas que quieras del mundo, vas con tu bebé y te aseguras de no tener que ir cargando con el niño en brazos, los que viajáis y sois padres, yo creo que sois conscientes de la dificultad que supone esto, además te ahorras que la aerolínea se lo cargue, que es también una parte que les voy a comentar que también hacemos, y lo más importante es que la calidad es muy buena, no solamente estéticamente es bonito y encaja en el mercado, sino que las piezas internas con las que las fabricamos son de la más alta calidad y el precio está un 40% por debajo de lo que lo venden el resto de competidores en el mercado. Dicho esto, os voy a explicar lo más resumido posible de dónde venimos y por qué hemos llegado hasta aquí. Viví en Icosel, ¿cómo nacimos? Contraos un poco, yo estudié Administración de Empresas, he vivido en Francia, he vivido en Nueva York, y cuando vine a España empecé a trabajar en L'Oreal y me di cuenta de que tenía ganas de hacer algo que no se hubiera hecho hasta el momento en España, que era complicado, intentar cambiar o instaurar un modelo de negocio que no hubiera, entonces me di cuenta que en el mercado del mundo de los bebés, en aquel momento las tiendas vendían productos de bebé con muy pocas marcas, poca variedad y muy caros. Lo que hicimos fue instalar el primer concepto de tienda boutique muy cuidada, en la que los papás se sintieran muy cómodos y en los que pudieran comprar y vender productos seminuevos de bebé, seminuevos quiere decir kilómetro cero, relacionado con el mundo automovilístico, en el que pudieran pagar la mitad de lo que valían nuevos, pero productos que estuvieran impecables, revisados, higienizados y con un año de garantía. Así es como nació BabyEco, a raíz de eso nos empezaron a surgir oportunidades de clientes de la tienda, hay gente que conocíamos que nos decían, oye Blanca yo quiero tener una tienda como la tuya, ¿qué hacemos? Digo, pues vamos a seguir inventándonos otra cosa, vamos a formar un sistema de franquicias que no existe, no te puedo dar el producto porque en nuestro modelo de negocio el producto seminuevo viene de los particulares que vienen a las tiendas a vender en depósito tipo anticuario, tú me dejas tus productos, yo los pongo a la venta y te los pago una vez que los he vendido. Con lo cual tenemos autofinanzas durante 30 días, la venta del producto, bueno. Entonces creamos un sistema de franquicias en el que se daba todo llave en mano con el know-how, la marca, el marketing, la publicidad, la selección de la tienda, la apertura por 30.000 euros. Y esa era la idea inicial con la que nacíamos BabyEco, abrimos varias franquicias, en todo ese crecimiento hicimos el primer sistema de venta online, que de hecho invertimos todos los cánones que habíamos ganado en ese desarrollo digital, porque en aquel momento, que era el año 2012, no existía un sistema en el que todas las tiendas pudieran subir diariamente a la web lo que les llegaba seminuevo, que es producto único que te entres y sale todos los días a un ritmo muy rápido, para que un cliente desde cualquier punto de España pudiese comprar a cualquier tienda BabyEco a tiempo real, porque lo que nos ocurría cuando lanzamos el primer catálogo es que tú ponías productos y se estaba comprando a la vez por teléfono que por el correo, que en la tienda física se peleaban por el mismo bugaboo, era un caos. El caso es que creamos el primer sistema de venta a tiempo real entre online y tiendas en 2010. Después de todo ese aprendizaje muy intenso, nos dimos cuenta de que los franquiciados nos decían que les daba miedo enviar productos que estaban en depósito a todas las puntas de España, con mensajerías, por si se rompían el camino, porque si llegaba a casa de la cliente y se lo cargaba, te decía que se lo ha cargado el transporte, y total. Que montamos el primer sistema de taller de reparación de carritos de bebé a nivel interno. Empezó a funcionar muy muy bien y nos dimos cuenta de que la gente que ya era afín al sistema de reciclación, de desplaje, de ahorrar, de comprar productos de marcas buenas, pero a mitad de precio y tal, también querían reparar sus carritos de bebé. Abrimos la veda al público, o sea, a clientes particulares, y boom, y explotó. Entonces el taller se comió la tienda, nos quedamos sin espacio, con ese reto abrimos una segunda tienda propia, además de las franquices que ya teníamos abiertas, dándole al taller 100 metros cuadrados de espacio, y en el que ya introdujimos sistema de limpieza integral de chasis, limpieza de textiles, ITV, pues está a punto, todo lo que existe en el mundo de la automoción se lo metimos al mundo baby. Y funcionó muy bien, sigue funcionando muy bien. El siguiente reto del taller fue que las marcas, bueno, porque todo esto no os he dicho, mientras que baby eco evolucionaba con el seminuevo, iba pasando la crisis, íbamos introduciendo también un poco de producto nuevo, que no entraba tan recurrentemente, de forma seminueva, de marcas españolas, y a un muy buen precio. Entonces las marcas nos llamaban, oye Blanca, ¿tú no tienes un taller que funciona como un tiro? Es que no tengo un servicio profesional de postventa. Total, pues ponemos un ejemplo, acabamos reparando todas las roturas de la marca McLaren para todos los cortines de toda España. No os puedo explicar en lo que me metí, desde luego no sabía en lo que me metía. Ahora, el caso es que a través de ese expertise nos dimos cuenta de la inmensa desconexión que había entre una marca que quiere lanzar productos, una fabricación que se hacen todas en China, porque es donde están las mejores fábricas de nuestro sector, y el cliente final que quiere un producto y que encima no lo quiere pagar muy caro, pero lo quiere con muy buena calidad y con un servicio postventa impecable en 24 horas y consigue sustitución porque el niño pesa un montón, no puede ir a la guardería. O sea, con todo esto, que os estoy haciendo un mix muy resumido de ocho años de trayecto, nos dimos cuenta que estábamos perfectamente preparados para preguntar a la gente cómo era su carrito perfecto. Una carta a Papá Noel. Si puedo fabricarte un carrito como lo quieres, ABCD, hicimos 2.500 encuestas y lanzamos el primer Rocking Baby 1 en el año 2015, hicimos solo 150 unidades, que era lo mínimo que los chinos nos dejaban, en un solo color, y lo pusimos a competir en nuestras tiendas contra el líder del mercado, que es Bugaboo, que los que sois poderosos sonar a los que no, el iPhone de los carritos, que lo vendíamos, impecable, que la gente no sabía si era nuevo o no era nuevo, en vez de a 1.200 o 1.200 a 550 euros. Y al lado, un Rocking Baby que no conocía ni Pepe, a 509 euros, pero con una calidad, un look and feel, tal, muy cuidado, muy bueno. Bueno, pues la sorpresa es que los primeros 8 meses vendimos, si no recuerdo mal, fueron 94 Rocking Babies frente a 57 Bugaboo. Y entonces dijimos, ostras, que aquí hay un filón que esté que darle caña. Pues así empieza Rocking Baby. Nuestro equipo, Blanca, que soy yo, que soy la CEO, ya os he contado un poco lo que he hecho hasta ahora, Patricia Montojo, que viene hasta también viviendo fuera, está viviendo en Milano, está viviendo en Londres, y que viene un poco en el mundo de la construcción y que además vio la oportunidad muy potente de darle caña a Rocking Baby, no solamente porque el producto lo valía y por toda la expertise que teníamos, sino porque el inmenso margen que tiene al hacerlo todo nosotros, desde el cliente a la fábrica y vuelto de la fábrica al cliente, vio clarísimo que había que apoyar y fue la primera persona que realmente apostó los cuartos para que pudiéramos lanzar el proyecto. Fernando Díaz Solís, que también tiene amplia experiencia financiera y que está llevando un familia office importantísimo en Londres, también vio claramente la parte de Rocking Baby, y Cristóbal Torres, que es nuestro director financiero, que entró hace escasamente un año para controlar hasta el papel higiénico que consumíamos, para hacer todo esto muy controlado, porque al final son tres líneas de negocio distintas y, importante, todas dentro de la misma empresa, es decir, que los que decidáis invertir con nosotros entráis a formar parte de todo el proyecto. Ahora os explico lo que ya os he contado de BabyEco, lo que hemos hecho hasta ahora y una pregunta que ya me han hecho otras presentaciones, Blanca, tengo claro Rocking Baby, que ahora os lo voy a detallar más, pero ¿qué pasó con BabyEco? Entonces, ¿qué ocurre con BabyEco? Aunque no hiciéramos nada con BabyEco, Rocking Baby crece y BabyEco va detrás, porque Rocking Baby también se vende en tiendas BabyEco, porque Rocking Baby tiene una postventa en taller que cuando pasen los dos años de garantía, el que quiera reacondicionar su Rocking Baby para revenderlo, sea en BabyEco o no, va a pasar por caja de taller en el sistema postventa de Rocking Baby y porque las franquicias que ahora mismo tenemos como BabyEco también son puntos de recogida y de envío de reparaciones a nivel local en las ciudades en las que estamos, Reus, Huelva, Burgos. Entonces, no hemos dejado de crecer en franquicias de forma muy paulatina y cuidada, porque ya lo hicimos muy rápido al principio y fue un caos para tenerlo más controlado en estos años. No vamos a dejar de hacer franquicias BabyEco, que lo llevamos haciendo, el sistema está ultra probado, funciona y está controlado, no nos supone mayor esfuerzo, con lo cual puede seguir creciendo por ahí. Y una parte del proyecto que nos lleva impidiendo mucho tiempo desde muchísimos países, porque además es que no hemos hecho gran publicidad sobre el sistema de franquicias de BabyEco hasta ahora, no tenemos capacidad de abarcar más cosas, son los master franquicias. Entonces ya tenemos gente que nos pide master franquicias de BabyEco con lo que ya hay, sin inventar nada más, para Latinoamérica y nos están pidiendo también para Rusia, para Kazajistán, Chechenia. Dicho esto y sin meternos en muchos líos, la persona que nos ha estado ayudando durante estos últimos seis años a desarrollar el sistema de franquicias, que tiene más de 15 años de experiencia como franquiciador, franquiciado y master franquicia, de Nays4As, de Citiasec, de Imaginarium, entra a partir de ahora, que esto es novedad de la última temporada de crecimiento, para llevar todo esto él, porque la única condición que yo he puesto, y Ferenfandes lo sabe, es que yo me quiero centrar solamente focus en Rocking Baby. Pero que sepáis que BabyEco también es un proyecto que va a crecer y que va a seguir su ritmo como ha seguido hasta ahora. Hay una parte muy importante que hemos conseguido hace escasamente mes y medio, que llevamos tres años negociando, y es que Amazon estaba detrás nuestra porque querían ofrecer productos seminuevos de bebés a toda Europa a través suya. ¿Qué ocurre? Que el margen nos dejaba tiesos, o sea, era imposible, por más que negociáramos un año, otro año, que da igual, si es que no salían los números, era imposible. Como ha entrado Rocking Baby a jugar en el terreno, hemos conseguido cerrar un porcentaje más bajo, más apretado para todas las líneas de negocio. Quiere decir que nos han dado la exclusividad para toda Europa de recondicionar certificado de bebés. Y por ahí, aparte del Master Franquicia, es por donde vamos a poder escalar más con pocos recursos y con menos esfuerzos la parte de BabyEco. Esto es importante. El taller no me han dejado venderlo en Amazon, pero casi lo que sí nos dejan es meter el servicio de taller dentro de cada caja que se envía de Amazon y si el Master Franquicia crece con BabyEco, al final habrá un centro logístico en los países en los que hablamos, en los que habrá un sistema como el nuestro, que nuestro centro está en Bravo Murillo, que tienes arriba la parte de limpieza y oficina, en medio la tienda y abajo los almacenajes y la parte del taller. ¿Vale? Os un... Bueno, lo visualizáis. Esto es importante. Vale. Entonces, ventajas competitivas de Rocking Baby. Producto muy práctico, hecho a medida de lo que la gente quiere, con calidad muy buena por dentro y por fuera los componentes. Y que tiene ganas de desarrollarse en dos líneas. Por un lado, hasta ahora las marcas generalmente te lanzan un producto y lo lanzan en los cinco colores básicos, azul, gris, rosa. Vale. La idea es intentar darle una vuelta de tuerca a la parte textil que tiene mucho que hablar todavía. Por un lado, haciendo colaboraciones con diseñadores, con blogueras, con influencers para hacer tejidos divertidos, más modernos, para hacer seis ediciones limitadas por año, porque al final a nivel almacenaje y producción no es difícil. Tú puedes traer los chasis y las estructuras básicas de los productos y fabricar en España o Portugal los textiles y a lo mejor tienes 500 cajas de textiles que te ocupan esto, pero tienes tus 200 Rocking. Bueno, a nivel logístico y a nivel operativo es fácil, pero lo más importante es que le das una vuelta, un dinamismo y otro aire al mundo de los bebés. Y no solamente con esto, sino que si le das una vuelta a tuerca más, al final estamos todo el día poniendo en redes sociales, con nuestros amigos en WhatsApp, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, si eso lo pudiéramos traducir en la parte textil, pongo un ejemplo, ¿sabéis que Igo Yaneche tiene una marca que se llama Ecoalf, que hace abrigos y textiles con material reciclado? Pues llevar eso al mundo de los carritos. Nosotros ya tenemos en la parte ecológica reciclable de BabyEco un montón de clientes que han entrado por ahí y fue dificilísimo convencerlos, pues ahora lo podemos hacer con Rocking Baby con una edición limitada en colaboración con ellos, por ejemplo. Por ahí hay una parte importante que tenemos ganas de darle un boost. Y otra cosa importante, y eso también hemos podido desarrollar este año, es la parte tecnológica. Intentar dar mayor valor añadido a los padres que se pasan la mayor parte del tiempo con sus hijos con la silla de auto, el carrito y la silla de paseo, porque son los tres productos que estás todo el día con él, lo ves igual que ves a tu niño. Intentar ofrecer un poco de tecnología sin complicar demasiado, o sea, no es la idea de un carro tecnológico con cinco botones, porque al final acabas hasta el moño del carrito. O sea, tiene que ser práctico, tiene que ser fácil, no puede generarte postventa, tiene que ser gadgets que puedas quitar y ponerte. O sea, al final la idea es que igual que tú te compras un coche de conducir, iba a decir, bueno, pero bueno, bueno, no bueno, tú puedes elegir si quieres uno básico o le puedes poner extras. Puedes elegir la parte estética y tener asiento de cuero o asiento normal y puedes elegir si quieres tener una parte tecnológica más pro o más básica. Pues la idea es desarrollar Rocking Baby en esa línea para que al final, aunque Rocking Baby, carrito, por poneros un ejemplo, cuesta 589 ahora mismo frente a un Bugaboo de 1200, o sea, estamos casi en la mitad, si tú le añades gadgets y lo vas customizando, al final te va a acabar costando igual con Bugaboo, pero es que no tiene absolutamente nada que ver con un Bugaboo. Esa es la idea, darle un 360. Estos son algunos ejemplos de lo que hacen marcas como Stocker, Bugaboo o Civics con la parte estética, pero lanzan pocas, suelen ser un poco aburridas, o sea, un poco clásicas, menos Civics, que de vez en cuando se inventa algo divertido. No hay suficiente dinamismo, o sea, vamos a decir que es un sector que se ha quedado un poco estancado a nivel diseño, a nivel novedades, a pesar de que es un, ahora os explico un poco las cifras, está en crecimiento en un 3% sostenido. Este Rocking Baby 2, es el carrito que hoy nos lo he traído porque no podíamos con todo, pero su principal novedad, de hecho esta es la segunda edición, esto es importante, cuando rompimos Stock 5 meses antes de tiempo con el Rocking Baby 1, no nos pusimos a fabricar más Rocking Babys 1, sino que le preguntamos a toda la gente que lo había comprado, ¿cómo lo terminas de perfeccionar? ¿En qué nos hemos equivocado? Ayúdanos, ayúdanos a mejorar, porque esto es para ti, entonces dinos cómo lo podíamos terminar de dejar fetel. Y lanzamos el Rocking Baby 2 en los dos colores que nos habían pedido, con doble tela, que también nos lo habían pedido, el manillar lo pusimos de cuero, hicimos a capota más extensible, o sea al final hacerle caso a quien te lo va a comprar. Y en ese momento, igual que el Rocking Baby 1 lo lanzamos en 509, el 2 ya lo subimos 80 euros más, con mucho cuidado de no llegar a los 600, pero entendiendo que le estábamos dando más valor. Y se ha seguido vendiendo igual de bien, eso es importante. Importante el margen, no sé si se ve porque está ahí en medio, pero es de un 71% bruto. Y el truco de esto es porque lo hacemos todos nosotros, no hay traders, no hay distribuidores, no hay nadie entre medias. Una de las características más importantes es que la gente nos decía que quería cosas convertibles, no quiero tener 700 trastos para que cada cosa tenga una función, quiero tener tres muy buenos y que hagan tres funciones cada uno, por resumirlo un poco así. Entonces lo que hicimos fue hacer que el Rocking se convirtiera de capazo a silla, clic, clac, con dos clics, y no tuvieras que tener dos bultos en casa ocupando sitio. Las sillas de paseo, la Pocket, que esta es la primera que lanzamos el año pasado, el prototipo que os he traído, de hecho os lo voy a enseñar en un momento, ya es la versión mejorada que acaba de llegar hace tres días de la Pocket, más pequeña, más compacta, más ligera, luego si queréis verlo más de cerca os lo enseño. La Click es el prototipo final de la próxima línea que queremos lanzar, que es un intermedio entre algo muy ligero, muy pequeño con lo que volar y un carro propiamente dicho. Otra de las partes que queremos desarrollar es ampliar un poco la gama de producto, nosotros al tener tiendas también sufrimos lo que te ocurre como tendero. Cuando queremos tener una oferta variada de accesorios para nuestros clientes, para cada una, o sea, para cada foto que veis aquí es un fabricante distinto, entonces, tienes que traer 700 ganchos, 300 ganchos, entonces, la idea es intentar aunar toda la oferta bajo una misma marca, no solamente para que el cliente final, al final se fidelice a ti y pueda llevar tu marca en todo lo que necesite, pequeño o grande, sino porque te permite meterte en otro tipo de tiendas que a lo mejor son de ropa de bebé y no tienen por qué ser de puricultura. El margen en accesorios además es mayor, como os podéis imaginar. Esto es lo que os contaba de la customización. Aquí hay una parte importante del proyecto que a ver si lo explico. Las tiendas de bebés están muertas de miedo, no digo estamos, porque como somos diferentes, pero están muertas de miedo con Amazon y con la parte online. Al final, el secreto del éxito va a ser poder tener una oferta para marketplaces y una oferta para tienda especializada, tienda física o grandes cuentas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Producto terminado, que es lo que ahora mismo hacemos, viene ya embalado en su caja y todo, directo a marketplaces, porque ellos además te lo almacenan y te lo distribuyen a nivel europeo, con lo cual te evita a ti un problema de stockaje, de almacenamiento, etcétera, y te permite internacionalizarte de forma más rápida y más escalable y la parte de customización de la siguiente manera, porque estamos ahora mismo, nos acaban de confirmar un tipo de ayuda para ayudarnos a hacer esto. Traer productos semi-terminados, semi-terminados quiere decir que tú traes la estructura en negro, en plata, en dorado, no me lo invento porque me lo han pedido para Rusia, pero en dorado, ¿vale? Traes la parte de los cueros en negro, en marrón y en burdeos, los diferentes tipos de textiles y cuatro tipos de llantas. Entonces al final, lo que estás haciendo es ofrecer a las caderas de tiendas un tipo de producto que hasta ahora ellos no han podido ofrecer de forma fácil y en el que el cliente puede customizar 100% el producto como lo quiera a medida. Además de esto, hay un proyecto que está en marcha y que estamos negociando y es tener pequeños corners en los corte inglés con un producto de cada tipo, tipo showroom, en el que una chica enseña el producto y como un embarazo es algo programado, el cliente selecciona cómo lo va a querer a través de la pantalla y dos veces antes del parto le llega a su Rockin' Baby a su gusto, a su casa. Ya termino, ya acabo. Vale, bueno, y parte de la extensión de cada producto acaba con sillas de auto que de hecho ya el prototipo de la última silla que vamos a hacer llega dentro de dos semanas y la parte gemelar que es la parte quizás más bueno, que estamos desarrollando porque hay que romperse un poco el coco, la gente nos pide una versión gemelar de Pocket y una versión gemelar de Rockin' Baby Carrito y lo que hay que intentar es que sean prácticos y ligeros como esto pero claro, para dos y que además no solamente sea para gemelos o mellizos sino que sean para niños de edades muy seguidas y entonces estamos estudiando y diseñando diferentes opciones. Este es nuestro showroom con los productos actuales que tenemos, estos son los nuevos colores que vamos a lanzar ahora en el mes de febrero o marzo con diferentes tejidos que os he traído si queréis luego verlo. Ventas, estamos ahora mismo, vamos a cerrar este año cerca del medio millón de euros entre las tres líneas de negocio, hemos cerrado el año pasado 100 cas en Rockin' Baby, 100 cas en Taller y el resto en tiendas propias en Baby Echo, este año vamos a cerrar en 120 cas la parte de Taller, en 130 y pico cas, si Dios quiere porque Black Friday pega siempre el subidón en la parte de Rockin' Baby y hasta el medio millón con las tiendas propias en Baby Echo. El objetivo es hacer el año uno desde que se cierra la ronda y empieza la inversión de un millón cuatrocientos, hasta el año doce llegar a los doce millones. De estos doce millones, nueve millones de euros vienen por Rockin' Baby, por la escalabilidad, por la venta en Marketplaces y por la introducción internacional a través de también ferias y para expandirnos en tiendas físicas, no es todo online, mucho va a ser online, pero hay que diversificar. ¿Para qué queremos estar más de la inversión? Para tener algo más de equipo porque ahora mismo somos tres personas que gestionamos todo, aparte del mecánico y de la gente que está en tienda. En la parte del marketing, del medio millón de los que estamos pidiendo ahora de inversión, no va a ir directamente a marketing porque lo que hemos hecho hasta estos ocho años y de momento nos ha funcionado bastante bien, apretaditos, con todo hay que decirlo, es que un porcentaje de las ventas se vaya destinando a hacer la publicidad de marketing, especialmente con bloggers, influencers y en redes sociales. 500.000 euros con una valoración permanida de 2 millones y medio donde el 82% prácticamente va al desarrollo de producto porque es donde hay que tener más pulmón, porque al final tú trabajas con China y tienes tres meses de fabricación, si tienes un tifón a lo mejor tarda 20 días más en llegar el barco, o sea tienes que hacer cosas contigo, tienes que ir adelantando dinero y si además te expandes a otro tipo de tiendas físicas, necesitas también darles a ellos un 30-60 para poder competir, etcétera, con lo cual ahora mismo la ronda va principalmente dirigida a ampliar la gama de producto de Rockin' Baby. Hay que decir, no os lo he comentado antes, ya tenemos un enista del año 2015 con el que hicimos una parte de la aplicación de Rockin' Baby y la apertura de la segunda tienda en Bravo Murillo y ahora hemos pedido 300.000 y estamos a punto de que nos contesten muy seguramente, afirmativamente que nos siguen apoyando, o sea que no todo sale de lo que vais a invertir. Si todo sale bien y la previsión es correcta, la idea es llegar en el año 5 a una vida de 4.200.000 euros y esto nos lo permite porque vamos a intentar hacer todo como hasta ahora, como hicieron ahora con el método Lean, todo muy apretado, pocos y muy buenos y poder intentar llegar lo más lejos posible. Espero que os haya gustado. hasta aquí. ¿Preguntas? Ya estáis hartos de estar aquí, ¿no? ¿Qué más queréis ir? Cuando empiezas los chasis y acabas de tunearlos y ponernos, ¿es de español? ¿Es fabricación española? Es ensamblado en España. No es fabricación porque el componente principal que son las estructuras se hacen fuera. Ojalá pudiéramos hacerlo todo aquí. ¿Es la estructura, no? Sí. Sí, pero aún así me hace mucha ilusión ensamblar en España y poner como pone iPhone ensamblado en... O sea, me parece un gran paso que hasta ahora los demás no hacen. ¿Vale? ¿Ya está? Gracias a vosotros. Gracias.